Música En nuestra estadía en este distrito nos encontramos con uno de sus pobladores Su nombre es Raúl Santa Cruz Burgos, es un conocedor Y nos va a hablar un poco de la historia y el surgimiento de este pueblo Música Muy buenos días queridos amigos que han visitado por acá a este distrito de Oyucán Estamos agradecidos por su llegada Y quizás quedan a preguntar algunas cualidades que ha tenido este distrito Y doy gracias a los señores que han venido de Chiclayo Son bien recibidos en este distrito Los recibimos con buena voluntad y un buen cariño Música 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 Y se formó este distrito Como siempre hasta la fecha todavía no tiene ningún atraso digamos del distrito ni de autoridades Vivimos muy tranquilos Vivimos muy tranquilos Y gracias a los señores que están tomando las manifestaciones Y a todo Chiclayo lo agradezco que siempre se acuerden de este distrito Música Y tiene su comercio bastante comercial Y esperamos también que ayuden a nuestras provincias todas a reformar quizás algunas cosas que nos falten al pueblo Agradecemos a los señores que están haciendo su gira por este distrito Que tal vez Dios nos ayude y no nos pueda pasar ninguna cosa mala Desde que se formó este distrito En el año 1950 No tenemos ninguna duda de ningún fracaso Siempre sigue adelante Yoyucan por su comercio que tiene Que siempre sean ayudados también de Dios Que siempre se acuerden de este distrito Música Enero, febrero y marzo Enero, febrero y marzo Carnavales otra vez Carnavales otra vez Música Chincha, cerveza y cañazo Chincha, cerveza y cañazo Pan los tucos de una vez Pan los tucos de una vez Música También doy a conocer que tienen sus caseríos del pueblo Principalmente tenemos el caserío de Laipampa San Pablo Huasipampa Pueblo viejo también ya que han cambiado su nombre La Punta Y a Nayaco También son, ya tienen sus carreteras por donde traficar Tienen bastante comercio Ganado Reparten leche Y todos ya esos caseríos Y también al pueblo Como es un pueblo comercial Vienen a vender A Cajamarca A Cajamarca reparten leche A la Nestlé Eso es lo que Tiene el pueblo de Oyucán Es comercial Por sus negocios Y por su cría de ganado Y sus sembridos Que tiene bastante Agradecemos A los señores Que canta el Perú Que nos han visitado Muy agradecidos Que vemos y siempre Recomiendo que Se acuerden De todo el pueblo Porque ahora tienen facilidad De que entran carros Tienen su luz Tienen su Municipalidad Tienen su puesto De la Guardia Civil Y por eso es que Estamos muy contentos También por su visita de ellos Muy agradecidos Queda este pueblo De Oyucán Todos los domingos De fin de semana Se realizan las transacciones Comerciales Entre los visitantes De diferentes caseríos Y distritos Que acuden Para hacer sus compras En la semana Baila Iolita Baila Cholita Porque si te bailas Es para ti Baila Iolita Baila Cholita Porque si te bailas Es para ti Y hoy te lo canta El comunero Con el cuartito Y su sabor Y hoy te lo canta El comunero Con el cuartito Y su sabor Así, así Que te baila Porque el día Que nos casemos Bailando bailando bailas Vamos a vivir Porque el día Que nos casemos Bailando bailas Vamos a pasar Así visitamos la plaza ganadera En la cual pudimos observar Agradecidos con la visita Agradecidos con la visita del equipo De Cantrol Perú También nosotros fuimos agradecidos Con este pueblo Como si el tiempo tuviera la culpa Como si el tiempo tuviera la culpa Te conocí, me enamoré En la San Marquina Te conocí, me enamoré En la San Marquina Por las mañanas En el campo hay flores Por las mañanas En el campo hay flores Y corazón Volverte a ti Flores Hay de amores Y corazón Volverte a ti Flores Hay de amores Flores Hay de amores En nuestro próximo recorrido, visitaremos el caserío de La Pacha, a una hora de Yauyucán. En nuestro recorrido, visitaremos el caserío de La Pacha, a una hora de Yauyucán. La Pacha, a una hora de Yauyucán.